Buen día, julio 31, 2021. Esta es la provincia de Tunguragua. Estamos subiendo a la parroquia Augusto Martínez. Esta es una pequeña toma nomás de las condiciones en donde ciertas personas viven prácticamente al borde de estos precipicios. Y aquí vamos a ver la toma en general de la ciudad, en donde esa parte que vemos allá, la parte de Cachapamba, la subida a la barrio de Ngaúrco. Y esto es el puente del tren hacia el Zocabón. Y al fondo se ve Ambato con la montaña del Cacigano. Pero hemos venido desde 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 2.570 en este momento. Esta es la Tocha y esta es la parte de la Quinta de Medo. Ya vemos al fondo el puente que conduce al hospital del Seguro. Y ahorita subimos, miren, la parte, el lado oscuro de Ambato y cómo se vive acá. ¿Ve? Seguimos trepando. Como digo, vamos a llegar a la parroquia de Augusto Martínez. 360 grados. Y aquí vamos.